A pesar de que Isa Pantoja presume siempre que tiene ocasión del buen momento que atraviesa su relación con su madre desde hace un tiempo, a nadie le ha pasado por alto el hecho de que Isabel Pantoja y su hija no se viesen aprovechando que las dos se encontraban en Madrid, algo que ha llamado especialmente la atención después de que Anabel Pantoja apenas se haya separado de su tía en los últimos días, demostrando la especial relación que tiene con la tonadillera que incluso le ha presentado a su novio. Lejos de alimentar la polémica, la hermana de Kiko Rivera evita compararse con Anabel y confiesa que le encanta haber visto juntos a su madre, a su prima y a su novio. Y evita contestar si le gustaría tener la misma relación con ella y con Rafa. ¡Gracias! ¡Gracias!